Sin miedo en la lengua. Muy buenas noches amigos, como siempre les saluda Susana Hernández y les traigo las noticias internacionales. Trump acaba con el TPS para Haití. El gobierno de Donald Trump anunció este martes el fin del estatus de protección temporal TPS para Haití y dio un margen de 18 meses a sus 58,706 beneficiarios para que regresen a su país o se busquen una alternativa. Esta decisión llega apenas dos semanas después de que Estados Unidos también pusiera fin al TPS para Nicaragua al que están acogidos 5,349 inmigrantes a los que dio en este caso 12 meses para preparar su regreso antes del 5 de enero del 2019. Detienen una mujer tras confesar que mató a sus cuatro bebés hace 20 años. Una mujer de 53 años de edad fue detenida hoy en Osaka, oeste de Japón, tras confesar que mató y enterró en cubos de cemento a sus cuatro bebés nacido hace unas dos décadas, debido a que no podía hacerse cargo de ellos. Mayumi Saito se entregó en la víspera en una comisaría y relató a las autoridades que había dado a luz a cuatro bebés y tirado sus cuerpos en cubos de cemento que aún conserva en su casa, según dijeron fuentes policiales a la agencia japonesa Kyodo. La mujer habría dado a luz a cuatro niños entre 1992 y 1997, y según explicó, al no tener suficiente dinero para cuidar de ellos, decidió acabar con sus vidas sin confesar a nadie lo que había hecho hasta ahora. Japón, que alcanzó en el 2016 su mínimo histórico de criminalidad, ha sido testigo en las últimas semanas de varios casos que han causado un gran impacto social, como el de Takahiro Shiriazi, un joven Tokyota de 27 años que confesó haber matado y desmembrado a nueve personas en un periodo de dos meses. Por otro lado, Julio Rocha, suspendido de por vida del fútbol internacional por la FIFA. Tres antiguos responsables del fútbol mundial, entre ellos Rafael Esquivel y Julio Rocha, que se declararon culpables por corrupción ante la justicia estadounidense, fueron suspendidos de por vida de toda actividad relacionada con el fútbol. Este martes, la justicia interna de la FIFA, Richard Lai, antiguo presidente de la Federación de Fútbol de Juan, y ex miembro del comité de audición de la FIFA, así como Rocha, ex presidente de la Federación de Nicaragua, y Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana, fueron suspendidos de por vida de toda actividad ligada a fútbol, tanto a nivel nacional como internacional, por la Comisión Ética de la FIFA. Por otro lado, sale de la presidencia Robert Mugabe. Robert Mugabe, de 93 años, renunció como presidente de Zimbabue este martes, indicó el presidente del Parlamento, Jacob Mudenda, en una sesión extraordinaria, poniendo fin a 37 años al frente del país. La renuncia pone fin a una semana de incertidumbre sin precedentes, que comenzó cuando los militares tomaron el control de la destitución de Mugabe, del presidente Emerson Mugabe, y sus esfuerzos a colocar a su esposa Grace al frente del país, un hecho que reportamos este segmento justo al comenzar. Señores, y en México, octubre rompió todos los récords de asesinatos. Hasta el 31 de octubre, el país registró 23,968 asesinatos. De mantenerse la tendencia, las cifras del 2017 superarían las de los peores años de guerra contra el narco. ¡Qué manera más trágica de terminar un día de noticias, señores! Pero quiero recordarles, mañana es el Día de Acción de Gracias, y como yo trabajo en mi horario internacional, quisiera tener la oportunidad, antes de despedirme, de desearles que lo pasen super bien, que tengan un día lleno de bendiciones, que Papa Dios deje su luz brillar sobre sus mesas, que su festejo esté lleno de gracia, de alegría, paz y amor, y que lo pasen super bien en familia. Disfrútenselo, y no olviden darle las gracias a cada una de esas personas que durante todo el año estuvieron con ustedes. Esto ha sido todo de mi parte. Desde las oficinas de redacción del periódico ElSiglo.com para su programa Sin Miedo a la Lengua, les informó Susana Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!